Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, noche, no sé a qué vas teniendo este video. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Y el día de hoy les tengo tema, tema ya tenía un ratito que no subía, videucos. Y el día de hoy les tengo 11 cosas que podemos hacer para dejar de ser personas promedio. Espero se haya entendido el título, ¿cómo dejar de ser una persona promedio? Esto no quiere decir que si las haces vas a ser súper cabrón, pero vas a dejar de ser de la bola, del montón, de lo que tanto tus papás te decían que no fueras a ser. A lo mejor algunas ya las haces, a lo mejor las sabes y no las haces, y el día de hoy te las voy a enlistar. 11 cosas que para mí pueden servirte y ojalá las puedas tomar en cuenta. Así es que comenzamos con el video del día de hoy. Vamos con la número 1. Número 1 señores. Hacer algo todos los días, algo que te dé miedo a hacer, o algo que no te hayas atrevido a hacer. Esto para moverte, para moverte del lugar, para sacudirte. Es como cuando una plantita la sacas y la tierra de arriba la pones abajo y la de abajo la pones arriba. Créeme que a la planta le va a dar miedo. Algo así tienes que hacer en tu vida. Vamos al número 2. Número 2 señores. Ponerse a leer. Hay que leer de 1 a 2 libros al mes. Ni siquiera yo lo hago, pero creo que es un buen punto. A lo mejor leo 1. Me gusta leer muchas cosas, pero la idea es llegar a 2 libros al mes. Y así poco a poco. No es leer por leer. Les recuerdo, hay que leer, pero con calidad. No nada más pasar páginas y pum, ya me voy a devolver un libro. Eso lo puede hacer cualquiera. No es una revista. Número 3 señores. Aprender algo nuevo. Hay que aprender cosas nuevas. No sé, ¿qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría investigar? Hay cosas que has dicho, oye, pero es que no puedo aprender cosas nuevas haciendo lo que todos los días hago. O sea, hay que ponerse a hacer cosas diferentes para aprender a hacer cosas diferentes. Y una de esas formas es, por ejemplo, a través de un libro. Ahí podemos aprender muchas cosas nuevas. Y les vas a estar aprendiendo cosas nuevas. O, por ejemplo, prestando atención a esas conversaciones que parecen aburridas con algunos de tus clientes, con gente conocida. De ahí puedes aprender cosas nuevas para ponerlas en práctica en tu vida. 5. 5. Esto es súper importante. Me quedé así como, ¿sí? Como pensando. Hacer oración. ¿Cuánto tiene que no haces oración? Este es un punto súper importante. Hay que tener fe. Hay que creer en algo. Yo creo en Dios. No sé tú en quién creas. Si no tienes esa respuesta, es un buen momento para que te preguntes en quién crees. Para empezar, ¿crees en ti mismo? ¿Crees en la persona maravillosa que eres y que tienes dentro? ¿O has dejado de creer en ti? Y segundo, y lo más importante, creer en Dios. Hacer oración. Date ese espacio para meditar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Date ese espacio para agradecer. 6. Señores, independizarse, independízate. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Aplica para muchas cosas. Te voy a dar tres ejemplos. Independízate de estar trabajando para alguien y comienza a hacerlo por tu cuenta. Es una forma de independizarte. No sé si hay personas jóvenes o ya gente vieja que está viendo este video. Número dos. Independízate de tus padres. ¿Con quién estás viviendo todavía con tus papás? ¿Cuántos años tienes y sigues viviendo en la casa de tus papás? No, es que no puedo porque soy madre soltera. Estoy estudiando todavía. Independízate. Nunca es tarde para hacerlo. No sigas siendo ahí el hijo de mami. Aunque lleves ahí para la renta, para el agua, para la luz o les des una aportación a tus padres. Entonces, hazlo de manera independiente. Y número tres. Independízate, por ejemplo, también. Atrévete a dejar esa relación tóxica que tengas. Pueda ser un novio o un esposo. Es que tengo tres hijos. Es que ¿a dónde voy a ir? Independízate. Sale ahí. Muévete. Es mover energía y mover energía siempre va a estar súper bien a mi punto de vista. Siete, señores. Hay que ver menos televisión. Y conectarse menos al celular. Esa última va por mí porque de repente sí me clavo mucho acá en el celular y me desconecto del mundo exterior. Entonces, creo que muchos cogeamos de una de esas dos. Televisión, conectarse al celular, andar de fiesta o de vago por ahí. Los fines de semana estar pensando nada más en ociosidades. Así es que hay que mejor aprovechar de mejor manera nuestro tiempo. Más bien, eso es el término que quería decirles. Esto es muy importante para mí. Por lo menos me ha ayudado de un tiempo para acá. Y espero seguir con ese hábito. El hacer ejercicio. Mantenerte saludable. Cuidar tu cuerpo. Una de esas formas es hacer ejercicio. La gente promedio no hace ejercicio. La gente promedio le da flojera. Le da frío. En esta época, por ejemplo, los gimnasios, se los prometo, están solos. Están vacíos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas personas dicen, bueno, sí quiero crear ese hábito, pero espero ya al siguiente año. Es que ahorita ya viene el Guadalupe Reyes. Que por cierto, acaba de iniciar lo de Lupita. Y es como el maratón, ¿no? Que así le llaman. Que la pura comedera. Que los tamalitos. Que todo lo que te van a dar ahorita en Diciembre y en Año Nuevo. Pues dicen, no. Entonces creo que para dejarse el promedio hay que ejercitarse también. Número 9, señores. 9. Y va de la mano con el punto anterior de hacer ejercicio. Y este punto es comer bien. Comer saludablemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente promedio, de las personas promedio, comen mal. Comen una, dos, tres veces en la calle. O tres veces en la calle. Imagínense. Aparte que se les va su dinero. Créanme, no comen saludablemente. Y créanme que la comida de la calle normalmente no tienen las cocinas económicas o los restaurantes. Por muy buenos que sean, no tienen la misma higiene. Higiene al lavar o al preparar los alimentos. Entonces no hay como comer en casa y comer saludable. O llevar nuestra comida de casa a nuestro lugar de trabajo. Comer saludable también es, por ejemplo, dejar de comer con doña pelos todos los jueves, viernes y sábado. Tacos, la pancita, todas esas cosas ricas. No te digo que no las comas, pero cómelas con mayor moderación. O ser más cauteloso, como comes. Además, aparte de salud física, salud visual y cómo te sientes. No es lo mismo sentirte con tu peso adecuado, con la ropa que te quede, a sentirte gordito, gordita. Todo eso influye para que tengas una mejor calidad de vida. Número 10, dormir menos. Si eres de los que te encanta levantarte tarde y desvelarte, entonces ahí tienes que buscar la manera de poder dormir a tus horas, para poder dormir bien. Y va con el dormir menos de que se alargue, porque a lo mejor estás desaprovechando horas de luz del día por quererte comer la noche, viendo Netflix, viendo la tele. Simplemente acá echando chisme en el Facebook, en las redes sociales. Por lo tanto, terminas desvelándote y terminas todo madreado o madreada al otro día. A mí me ha pasado muchas veces que estoy acá en el chisme o que estoy acá pendejeando con alguna cosa en internet. Se me va la una, las dos y al otro día me cuesta mucho levantarme temprano o simplemente para poder recuperar mi sueño me alargo un poquito más. Número 11. Este punto 11 para mí es de los más importantes. Estoy leyendo ahorita un libro de Dali Carni que habla sobre cómo suprimir, perdón, suprimir las preocupaciones. Y algo de lo que dice Dali Carni y algunos otros autores expertos en el tema hablan sobre preocuparse menos y ocuparse más. Que quiere decir que no porque te estés preocupando, porque tengas ahí el, ay, qué va a pasar, la incertidumbre de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer. Te va a ir mejor. No quiere decir eso. Hay que ocuparse más. Hay que tomar acción al respecto de lo que nos trae ahí con el Jesús en la boca. Entonces, toma acción, toma las acciones pertinentes y sé paciente porque también no basta con tomar acción. Hay cosas que llevan su debido tiempo y si no llevas ese tiempo vas a estar ahí como angustiado, como queriendo que pase rápido. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay temas de salud, cuando hay temas económicos de por medio, cuando hay temas de negocios. Yo sé que viene el tema económico, pero a veces estás ahí con la incertidumbre si se va a cerrar, si no. En mi caso, por ejemplo, requiero ser muy paciente con mis clientes ya que no toman de la noche a la mañana una decisión para comprar una casa o una propiedad o para rentar alguno de los inmuebles que estoy promoviendo. Y eso a veces me tiene angustiado, créanme. Entonces, trabajo en ello también. No soy perfecto. Esto lo digo porque muchas cosas las llevo a cabo, muchas otras no las llevo a cabo, pero estoy empezándolas a poner en práctica para que sean llevadas a cabo de manera continua y pueda tener mejores resultados en mi vida. No sé si me entendí. Espero que así haya sido. Hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar, expresar mi canal, tu canal, nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente video. Si crees que me faltó agregar algún punto, déjame en los comentarios. Si crees que está chido, manita arriba. Si crees que está en la chingada del pinche video, puedes ponerme unas manitas hacia abajo también. Una manita nada más, digo, no se pueden muchas. Y si no estás suscrito y es la primera vez que ves mi video y llegaste a este punto, te invito a que te suscribas para poder seguir creciendo y subiendo contenido. Muchas gracias y que tengas un excelente día, tarde o noche y que Dios te bendiga en todo, en todo lo que hagas. Recuerda siempre encomendarte, dar gracias y seguir adelante sonriendo en este maravilloso juego. Me trae un poco en este maravilloso juego llamado vida. Nos vemos. Bye.